Y de esos niños se pelean, están bien bonitas. Su mami los graba con su celular de su papi. Hincharle madre, dice la princesa, me la vas a pagar, chitita. ¿Ven? Eso sí es furia, ¿eh? ¿Qué tal esas mordidas? Estoy enojada, dice. Es que a tu lado, chitita. La chitita se arrastra, mire. El Iñaki, toma, toma, dice. Ay, ay, de dos a dos.